Muy bien, entonces vamos a cerrar acá esta consola Muy bien, entonces ya con esto tenemos configurado como lo básico de Apache Lo siguiente que vamos a realizar, vamos a mirar acá unas directivas Vamos a mirar por acá, que es muy importante una directiva que no sé si estará Vamos a darle acá a buscar, vamos a darle que busque indexes Bueno, es una directiva que se llama indexes Vamos a darle index.tales, bueno acá, esta directiva es muy importante Esta directiva, todo esto la vamos a copiar, la vamos a dar copiar Y vamos a ponerlo acá dentro de la configuración del virtual host Esto que quiere decir con esto, bueno, básicamente esto quiere decir que Si nosotros digitamos www.google.com, ahí cuando digitamos ese nombre No estamos como especificando un recurso, o no estamos como dirigiéndonos a un recurso específico En este servidor, en este dominio Entonces, como no estamos digitando por ejemplo www.google.chiflaos.com Entonces, con esta directiva le decimos que primero nos busque Si no digitan como un recurso específico a buscar Entonces le decimos que primero nos intente buscar un archivo que se llame index.php Si no, le decimos que nos busque un archivo llamado index.html Si no, le decimos que nos busque un archivo llamado index.html Si no, le decimos que nos busque un archivo index con I mayúscula Porque distingue entre, Apache distingue entre mayúsculas y minúsculas Index.html, perdón, php Index en mayúscula la inicial index.html Y index.html Listo, entonces que esas son como las distingciones comunes de las que va a buscar Entonces, con esto le decimos que intente buscar Si no encuentra este, entonces busque esta Si no encuentra esta, entonces busque este Si no encuentra este, busque este Y si no encuentra este, pues entonces deniegue el acceso Con eso es lo que estamos diciendo ¿Por qué deniegue el acceso? Porque nosotros acá desalegitamos una directiva Acá, si recordamos acá decía option indexes Entonces, si tuviera esta directiva indexes Lo que nos va a permitir, si no encuentra ninguno de estos archivos que se especificaron con la directiva director indexes Lo que va a hacer, nos va a como alistar el contenido Lo que hay en el sitio web Y entonces esto permitiría que los usuarios que se conecten a ese sitio web Puedan ver como la estructura de nuestro directorio y todo eso Entonces no queremos Ahorita vamos a hacer un ensayo para que veamos y verá como sería Bueno, guardamos Vamos a reiniciar nuevamente el servicio Sale aquí derecho Reiniciar Verificamos nuevamente que nos haya iniciado Y como observamos nos inició correctamente Entonces Con esto ya Vamos a A ver que pasa Vamos a Acá Vamos A darle En El DNS Nosotros ya creamos un alias Si observamos Ya creamos un alias Y si le damos doble clic Observemos que el 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 full quality of my name quedaría así www.chiflados.com Entonces simplemente si no tenemos un registro Le damos clic derecho Nuevo alias Le damos www Y ya observamos que acá quedó Queda el full quality of my name www.chiflados.com Y buscamos como A que A que Registro de recurso vamos a Asociar con este alias que creamos Simplemente Eso fue lo que hicimos Acá a este registro Eso fue lo que hicimos Que ya está acá Que sería este Entonces si le damos por ejemplo www.chiflados.com Observemos que ya nos resuelve Entonces vamos a Configurar Este Este equipo físico Para que sea un cliente De DNS Para poder ensayar como el sitio web Entonces vamos a darle acá 10.0.0.253 Que es la dirección del servidor De DNS Que es el mismo donde está DNS, FTP De H Etcétera, etcétera Vamos a probar NS Lockup www.chiflados.com Y observemos que ya no No lo Nos resolvió Cierto Este servidor ya no resolvió Y es www Es la dirección IP 252 253 Perdón Entonces Vamos a Acá Vamos a darle acá Y vamos a darle www.chiflados.com Y observemos que acá ya nos Saca Observemos Que ya nos saca un asistente Para Para configurar nuestro WordPress Muy bien Entonces lo que vamos a hacer Vamos a Empezar ya a configurar como tal Nuestro Sitio web Observemos que Cuando nos conectamos acá Él automáticamente Va y busca Un archivo De acuerdo a la configuración De nuestro servidor Vamos a darle acá Cerramos acá Vamos a darle acá Clic derecho Propiedades No agrupemos botones Entonces observemos Que Lo primero que hizo El servidor Apache Fue buscar un archivo Que se llame Index Punto php Vamos a ver si Si lo encontró Nos vamos para El directorio Cierto De nuestro sitio web Y observemos que acá Encontramos un Un archivo Index Punto php Si nosotros lo abrimos Esto ya es como Para mostrarle un poquito Pues Como para que Comprara un poquito Si nosotros lo abrimos Acá observamos Que él ejecuta un script Y va y busca Unos archivos específicos Para formar Como La apariencia Del Del sitio web Entonces Como lo encontró Él lo que va a hacer Va a ejecutar Este script Y ya acá Como observamos Acá nos dice Que un error En WordPress Que Tú no has Como configurado El archivo Wpconfig Punto php Este archivo Se requiere Configurar Para poder Que Para poder Acceder a una base De datos Que es Donde se guarda Todo el contenido Que uno crea Por ejemplo Todo este contenido Todo este Todo este texto Todo este texto Y todo esto Se guarda en una base De datos De mi SQL Entonces Lo que está diciendo Él Primero debe configurar Este archivo Para poder Saber a que base De datos Se conecta Y si tiene permisos Para Para escribir En esa base De datos Etcétera Entonces vamos a darle Aquí crear Archivo de configuración Acá lo que nos va a pedir El asistente Es como El nombre De una base De datos Que ya exista Un nombre De usuario Y password Para administrar El nombre De esa base De datos La base de datos Y el host Donde se encuentra Esa base de datos Entonces Antes de seguir Lo que vamos a realizar Antes de seguir En la instalación Lo que vamos a realizar Vamos a configurar Mi SQL Porque en este momento No está configurado Entonces vamos a Configurar Mi SQL Entonces Para ello Lo que tenemos que hacer Es Nos vamos A A la carpeta De donde instalamos El WAMP Vamos a darle Acá en WAMP Nos vamos Para BIN Que es donde Están como Todos los archivos De configuración De los servicios Entonces Nos vamos Para acá Para Mi SQL A mi SQL Nos metemos A la carpeta BIN Que es donde Están los ejecutables De mi SQL Entonces Voy a abrir Una terminal Y lo que voy a hacer Es esto Voy a coger Con clic sostenido Sobre esta carpeta Pero primero que todo Vamos Voy a darle acá CD Para cambiar De directorio Change directory Y voy a coger Esta carpeta La voy a Pulsar Y la voy a arrastrar Observe Que la estoy arrastrando Y la voy a Poner sobre La terminal Acá estoy sobre La terminal Y la voy a Descargar acá Bueno acá No me dejó Por el momento Vamos a Mirar acá Bueno no No me deja Vamos a minimizar Y vamos a Arrastrarla nuevamente Bueno no No me deja Bueno Entonces vamos a Editarla manualmente Vamos a darle CD Vamos a darle Acá entonces Vamos a Clic derecho Copiar Y le damos Clic derecho Pegar Vamos a darle Enter Y ya estamos Dentro de De esta carpeta Por DOS Vamos a ejecutar Lo siguiente Por defecto Cuando instalamos WAMP Él instala El servicio MySQL Y por defecto No 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 crea No le crea Como el password Para el administrador De MySQL Que sería Root El usuario Entonces vamos a Crear eso Vamos a darle Acá entonces Que con este Es Con MySQL Admin Es que Exignamos El password Al usuario Root Que es el usuario Que trae por defecto Y el que tiene Permisos globales Entonces vamos a darle MySQL Admin Le vamos a dar User Root Espacio Password Y vamos a darle Password Nuevo Vamos a darle Cualquiera Vamos a darle Enter Y ya observamos Que ya no nos sacó error Ya Ya tenemos Como el Ya suministramos El password Ahora Lo que vamos a hacer Vamos a darle MiSQL Guión User Ahora si vamos a Iniciar sección con Root Root Guión P Enter Vamos a darle El password Que digitamos Que fue Entonces A S E F C 7 93 Vamos a darle Enter Y ya observamos Que ya acá Pudimos Loggearnos Entonces Lo primero que vamos a Realizar Vamos a Darle acá Show Database Para ver Como las bases De datos Que hay en este Momento Acá observamos Que no hay Ninguna base De datos Lo que vamos a hacer Vamos a crear La base De datos En la que se va a Montar Todo el contenido De nuestro Blog Entonces vamos a Darle Create Database Y el nombre Ese sería el comando Para crear base De datos Create Database Vamos a darle El nombre Work Block Vamos a ponerle Por ejemplo Block Se va a llamar Block La base De datos Block De Vamos a Si Dejémoslo así Y finalizamos Con punto y coma El punto y coma Indica que Ejecute esa sentencia Vamos a darle Enter Y si le damos Nuevamente Show Database Observemos Que ya tenemos La base De datos Block Creada Ahora Lo siguiente Que vamos a realizar Vamos a crear Un usuario Y vamos a crear Un password Para esa base De datos Correcto Entonces vamos a darle El comando Grant Al To Bueno no recuerdo El comando Voy a buscarlo Por acá Recuerdo bien El comando Vamos a buscar Por acá Por acá Lo tengo Creo que Lo tengo PHP creo que Es Mi SQL Client Bueno Acá lo tenemos El comando Es Entonces Grant Este sería Para crear Un usuario Este sería El comando Para crear Un usuario Entonces Entonces Vamos a Vamos a ejecutarlo Entonces sería Grant Al On En que No sé Este disco Significa que no No especifica Uno En donde Grant Al To Vamos a crear El usuario El usuario Que va a administrar Esa base de datos Entonces vamos a darle Admin Block Identify B Acá le vamos a digitar El password Para ese usuario Entonces vamos a ponerle Uno Uno Dos Tres 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 Y le vamos a dar Punto y coma Le damos así Para que ejecute la sentencia Le damos ok Bueno nos dice que No A través Select To Admin Block Ah bueno Acá nos faltó algo Acá está mal configurado Esto Acá nos faltó Es esto Local Host El nombre De usuario Y El Como el 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 Servidor Pues donde va a crear Acá le damos en Enter Bueno no saca Este mensaje Todavía Vamos a mirar A ver en que fallamos Identify B Vamos a darle Vamos a darle así Grant Al No 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 No